El programa para la democracia y los derechos humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Mancuso anunció el año pasado que los paramilitares se iban a desmovilizar en el Catatumbo. Ustedes que viven aquí en el Catatumbo, ¿eso es cierto? Pues miren, ese fue el anuncio y relativamente eso se dio, porque el dato fue de 1523, no estoy mal, desmovilizados. ¿En la zona no quedaron paramilitares o hay paramilitares en el Catatumbo? Pues todavía existen, todavía existen, es lógico, porque después de eso han seguido accionando, han seguido montando retenes y poniendo obstáculos a la gente. ¿Cómo cruzar el mar sin mojarse? ¿Cómo hablar sin abrir la boca? ¿Cómo hacer negocios en otro país sin pasaporte? ¿Cómo sentir sin estar ahí? ¿Cómo conquistar a una mujer con solo una tarjeta? En una región donde lo poquito que se ha podido alcanzar de desarrollo ha sido autogestionado, donde siempre el Estado ha dejado abandonada esta tierra a su gente, digamos, y se pudo avanzar en la creación de cooperativas, de tiendas comunitarias, las juntas de acción comunal se consolidaron, aparecieron movimientos cívicos muy importantes en la región, quedó en algún momento cortado con la incursión paramilitaria. hijau, no, ya no tiene locura serada y National Parkbury, ahí no tienen ésle tін, por ejemplo, la fresa, ahí está, es lo cual se puede canción par 8 ¡Suscríbete! ¿Cuántas personas habitaban aquí en el caserío de Santa Inés? El día que aconteció pues habían 5 personas viviendo acá. ¿Cinco personas? Sí, 5 familias. 5 familias, es decir que más o menos 20, 30 personas. Sí, por ahí. 30 personas, ya. ¿Y qué pasó con esas familias? Se fueron. ¿Están desplazadas? Están desplazadas, sí. Aquí dejaron un muerto. Ahí estaba donde lo mataron. ¿Cómo? ¿A el que mataron? A Dion Ángel. A Dion Ángel quedó ahí. ¿Que lo mataron cómo? Pues según a palo y a piedra, lo dejaron la cabeza. ¿Y el otro dónde estaba? Acá. El otro quedó con la cabeza para allá. Estaba aquí. ¿Y el que estaba aquí quién era? Hermídex. ¿Cuántos años? Pues bueno, estaba por ahí como de unos 30 o 30 y piquitos años, de hecho. ¿Aquí en el villar qué pasó? ¿Qué dicen qué pasó? Pues según los comentarios que con las fichas esas del villar, pues lo golpearon, lo mataron. Asi. Un vistazo, pero a los que estaban atentados el villar, tú? Estuve a hacer a los villar, ve a este. Mira cómo se ve. La mesa. Para uno es una cosa increíble porque ya a la edad de uno estar de unos 30 años ya uno vivido acá, pues para uno es un golpe muy duro, porque uno estaba acostumbrado que se venía de la casa a llevar la librita de pescado, aquí la conseguía, la panelita, la libre de arroz, y ver a uno para esto es un golpe muy duro. Es que esto es una destrucción. Y de los niños que tuvieron que irse, de las familias de su hijo, ¿qué piensas? Para uno es un golpe muy duro porque los muchachos fueron criados acá. Y eso es lo que a uno lo desanima porque a uno estar pasando por aquí y todo eso es muy triste. ¿Por qué pasan esas cosas? Pues en parte ni se entiende. Ni se entiende porque uno mira que el gobierno dice que la justicia, aquí hay que hacer justicia y que hay que... lo que es... que no es legal o ilegal, pero en parte pues no se entiende qué será porque no lo hace. Porque él habla de la justicia y lo que tenemos es una injusticia, porque al ver uno todas estas cosas es una injusticia. Miren los letreros, miren, hay cuotas de quién fue el que hizo las cosas y... y perder uno todo el trabajo, perder la fuerza, miren, todo, el puesto de salud, todo. ¿Con qué ánimo dice uno que va a volver a una vereda así? Los desplazamientos no pueden ser cuantificados en la medida que el gobierno lo pretende que toda la gente salga a declarar su condición de desplazado. Porque algunos para proteger la vida tenemos que irnos al interior de las montañas, adentrarnos en los espesos de la selva, a buscar la protección de los amigos, a buscar la protección de las comunidades indígenas como en este caso. Aquí está mi hijo y Samuel. Aquí está Leonardo, que murió junto con mi hijo. Aquí está Hermides, el hijo de este señor que está acá. Claro que era ya 24 y eso, pues había gentecita por ahí, parecido. Y el hijo mío y mi persona, nos fuimos para arriba a las 10 de la noche. Y entonces estando ya en la casa, al otro día llegaron ellos por ahí como... más o menos como a las 8 de la mañana. Como a las 8 de la mañana llegaron. Y entonces yo me había ido de mañanita para buscar un macho que tenía en otro potrero más allá. Entonces yo me maniané y me fui a buscar el macho. Y cuando llegué, entonces ya me agarraron el muchacho y se lo han traído. Y la mamá le dijo que por qué lo llevaban, que él no era ningún guerrillero ni que él debía nada. Dijeron, no, lo vamos a llevar ahí para una investigación, ahí para el caserío. Cuando nos llegó la razón, que ya yo estaba para venir mi patano, cuando nos llegó la razón es que lo han matado aquí. Acá está Pustodio Rodríguez. Haciendo falta el señor que se lo llevaron para Guamalito, aquel. Aquí quedan, son 5 los muertos, miren. Y el de A son 6. 6 con el de allá. ¿Hasta cuándo una cosa de estas? Pero de aquí vuelven y matan a otros par aquí inocentes y digan, ya dónde vamos a parar con esto. Lo que hay que pensar es que quedaron como unos 15 huerfanitos. Y hasta dónde esas pobres madres de familia luchando. ¿Cuántos huérfanitos? Como unos 15 quedaron por todos. Porque el papá a Hermine le quedaron 5 o 4. 4. A Leonardo, 6. 6. El de la casa, 7. El de allá donde Custodio, 8. Afuera de los muchachitos es el otro muerto. Nosotros sí seguimos reclamando del Estado que no sólo nos vea en el desplazamiento, que no sólo nos vea en el retorno, sino que tiene la responsabilidad con la región, con la gente que habita la región del Catatumbo, de prestarle la atención y cumplir con las obligaciones que como Estado tiene con su pueblo. Estamos pensando de hacer un desplazamiento masivo. Si al municipio de El Carmen o si a la policía de Ocaña. A ver qué van a hacer con nosotros allá, con todos los campesinos que van a estar allá. Porque los tienen encerrados, entonces nos toca hacerlos. Ahora nos tienen amenazados que van a entrar y que solamente respetarán a los mismos. Esa es la amenaza que tenemos por los paramilitares. El problema no se resuelve en el Catatumbo con ladrillo y cemento. El problema es de respeto a los derechos, de respeto a los derechos de quienes ahí estamos. Y el respeto a los derechos pasa porque se garantice la vida. Que hoy está más expuesta. Cada día está más expuesta. Está más negada la posibilidad de salir, de ir a las cabeceras municipales. Esto ha afectado el comercio. Los mismos comerciantes de los centros poblados se sientan afectados porque ya no podemos salir a vender nuestros productos. Pero también se dificulta mucho el ingreso. Todo eso se tiene que ir resolviendo. Nosotros tenemos que trabajar por una autonomía alimentaria. Porque cada uno en su pedazo de tierra tenga cultivado lo que necesita para comer. Bueno, hemos llegado a Honduras, otro pueblo de Catatumbo, después de siete horas. Y llegamos a Honduras porque queremos averiguar por Ludis Ramírez, a la que entrevistamos hace casi dos años en un retorno desplazados a esta zona. Y nos dicen que vive... Buenas. ¿Ludis vive aquí? Sí, señor. Sí. Sí, aquí vive. ¿Dónde se encuentra? Un poquito. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, hombre, Luis. Hola. Hola. ¿Qué va, mi niña? Casi que no, casi no llegamos. No, pues sí, gracias a Dios que nos volví a mirar por aquí. Bueno, Luis, ¿cómo has estado después de estos años? Pues... ¿Hace cuánto, dos años? Hace dos años, sí, señor. Hemos estado bien, por un lado. Y por el otro lado estamos mal porque no nos han entrado profesores, no nos han cumplido lo que nos han dicho. Bueno, en ese retorno, tú tenías todas las esperanzas en ese retorno. Sí, señor. ¿Se han cumplido las esperanzas? Sí, sí. Pongamos mi esperanza del retorno, pues pensé que estábamos bien, que hemos estado bien. El sueño, volver a vivir, volver a llegar a mi tierra y que poder vivir con la vida bien, no volver a pensar lo que vivíamos. Al momento, pues, hemos estado en un problema porque hemos estado todavía asustados. Y, este, y por el otro lado, pues, el momento, por un lado, por el estudio de los hijos que no los cumplieron, pongamos, por el momento del retorno nos decían que venían profesores adelante de nosotros y no llegaran. Entonces, y todavía, pues, pensamos que pronto lleguen o serán que los han comprometido mentiras o… Oye, ¿por qué dices? ¿Por qué hablas del temor? Por el temor, porque hemos tenido tres temores. En el momento, hemos listo a tener temor aquí, porque no hemos tenido la tranquilidad. Llevamos un poquito cansados o ya llegamos alegres porque ya llegamos a la tierra de nosotros y ya nos encontramos con la gente y estamos contentos porque vamos para las fincas. Porque el momento, la tranquilidad, este, no hace mucho, fue hace un diciembre, lo que pasó por ahí, por el lado de Santinés, para nosotros fue muy fuerte. Al principio también, cuando llegamos, al momento de llegar, lo que pasó en San Juancito, que a nosotros, cuando ellos le dijeron que había una seguridad para nosotros, para nosotros, sí, para todas las familias. No la vi todavía porque el temor de salir al pueblo no podemos. Siento la alegría de estar allá. Gracias a Dios que ya llegamos, llegamos bien en este momento. Le pido a Dios que lo vaya bien y que, por todos los que estamos aquí, por la esperanza de mi hermana, mi cuñado es todo. La esperanza. Cómo cruzar el mar sin mojarse. Cómo hablar sin abrir la boca. Cómo hacer negocios en otro país sin pasaporte. Cómo sentir sin estar ahí. Cómo conquistar a una mujer con solo una tarjeta. Hoy tienes todo lo que necesitas para expresarte en un mismo lugar. ¿Qué esperas para hacerlo? Exprésate en TV. Cuando uno ha hecho familia, cuando uno ha logrado construir un entorno social en esta región, eso lo apega muchísimo. Y esa identidad y esa identificación lo lleva a regresar. A regresar a su territorio con la alegría que lo hace Ludi. Pero también con la desesperanza en un gobierno y en un estado que no le cumple a su pueblo. Y esa identificación es un problema. No, no, no. No, no. Sí. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué vuelves? Buenas. ¿Qué más? Buenos días. Qué heredito. Ten la vuelta para allá. ¿Ah? Qué heredito. Qué heredito. Qué heredito. Allí, sí. A la final de la tarde. Los retornos nos dijeron que los viniéramos con una seguridad muy grande, que no íbamos a volver a encontrar más nada, que íbamos a tener el momento, lo primero los profesores en el sitio, que venían profesores para adultos como para niños, venían serenalmente los profesores, venía, iba a estar un médico pendientemente, íbamos a tener muchas cosas, en eso no los cumplieron, no los han cumplido nada. No podemos nosotros estar hoy pensando en que la necesidad es la construcción de una escuela o el nombramiento de un profesor, cuando el mismo gobierno, desde la alcaldía municipal, limita la presencia de un profesor o niega el enviar a un profesor a cumplir con la misión de enseñar a los niños, solamente porque estamos en la región del Catatumbo, porque somos una zona que ha venido estigmatizando el mismo gobierno, allá estamos los que queremos y no tenemos otra posibilidad, no hemos tenido otra posibilidad que trabajar en el campo. El bloqueo pues al momento a nosotros pues estuvimos muy alegres porque dijeron que estaba la vía libre para todos, que podíamos salir, que la comida, al momento la primera vez pues hubo el problema del chofer, que eso fue el que mataron y entonces bueno y ahí hicieron la recogida de esta gente y la recogieron y los paramilitares, bueno y entonces ya dijeron que sí que estaba la vía libre, al momento no está la vía libre porque el día que nosotros veníamos de afuera, estaban allá pidiendo la vacuna, entonces lo único que ellos dicen que ellos están esperando, que ellos dicen que ellos vuelven al sitio porque el gobierno no les cumplió lo que ellos le prometieron. De los 74 años para acá se ha habido una guerra como del 2000 casi para acá es que habíamos sufrido más porque nosotros años vivimos viviendo en la finca trabajando, adelantando, criando la familia, yo crie la familia solita, esas cinco hijas las crie solitas sufrimiento con trabajos y ahí íbamos pasando la vida, pero ya después de la guerra ya habíamos sufrido la gran mayoría de las personas desplazadas que se asentaron en convención retornaron por su propia cuenta, fueron entrando cada uno a su finca en medio de la angustia pero también en medio de la desesperanza que producía y el miedo de regresar a una región que aún hoy continúa en confrontación, pero que también muchos de los habitantes del Catatumbo no tuvieron la posibilidad de desplazarse a las cabeceras municipales y se internaron en los montes, se fueron a vivir con la comunidad indígena avarí que le abrió la posibilidad de su territorio para proteger su vida. De alguna manera entonces hay que reconocer el apego al territorio que tienen los habitantes del Catatumbo. Tengo una cañera amarrada. Una vez la gente que había salido desplazada regresó al territorio. Los que estábamos en la región y nos juntamos un día y dijimos, vamos a pensar si todo está perdido, todavía hay posibilidades de que podamos seguir viviendo en el Catatumbo. Fue así como soñando con la posibilidad de dejarle a nuestros hijos una región para que puedan vivir en condiciones diferentes a las que nosotros estamos hoy en día, dijimos, pues sentémonos, sentémonos a mirar que podemos hacer. Y nos propusimos un encuentro, un encuentro de las comunidades para soñar, pero un encuentro también para mirar la realidad que estábamos viviendo. Y en ese sentido, las juntas de acción comunal, la comunidad indígena avarí, las cooperativas, la misma iglesia católica y las demás iglesias en la región nos encontramos en San Pablo, en el municipio de Teorama. Y de ahí nos dimos el ánimo suficiente para seguir pensando que en la región había una necesidad importante. Que la región sea una sola pensándose en el futuro, con estas realidades de megaproyectos, con la realidad de la explotación de los recursos, con la realidad de una agudización cada vez mayor del conflicto armado que se vive en la región, pero también con una agudización del conflicto social, porque el gobierno nos deja solos, porque el gobierno no invierte en la región. El gobierno ha tildado el catatumbo con una región cocalera y con escenario de guerra a nivel nacional e internacional. El bloqueo no es solamente económico, sino también político, porque no se permite la movilidad de los líderes de la región a riesgo de poner en peligro la vida. Se evidencia con mayor rigor el incremento del conflicto social en la zona, palpable en las pésimas condiciones de salud, alimentación, educación, vivienda y en fin, la calidad de vida de sus habitantes. Necesitamos fomentar el estudio agropecuario tecnológico por medio de escuelas y colegios. Lo que sí nos oponemos es a que nos erradiquen de la forma que lo está haciendo el gobierno, a través de las fumigaciones. Que tengan en cuenta que nosotros como líderes comunitarios merecemos el respeto y la dignidad por la vida. Ese es nuestro propuesto de paz de vida, desarrollo del catatumbo. Eso es muy importante que quede recogido en un plan de vida, un plan de vida que impulsa la forma organizativa que tenemos en toda la región. Y eso era uno de los sueños y una de las tareas que asumió Trino Torres. Nosotros sí consideramos ya dentro de las comunidades, y nosotros que somos directivas de las asociaciones de junta, consideramos que están ganando legitimidad dentro de la comunidad. Y en último, termina diciéndoles que ellos son parte de la comunidad de las de Trino Torres. Trino Torres es un dirigente que siempre va a estar con nosotros, que soñó con un catatumbo diferente, que soñó con unas posibilidades de poder levantar a sus dos niños en otras condiciones. Y que fue desplazado, que fue desplazado, que se mantuvo, es decir, que pasó por todas las dificultades que allá se viven. Que vivió para servirle a los demás, que su vida transcurrió haciendo gestión entre su actividad en la huerta, en su comunidad, trabajando en la Junta de Acción Comunal, pero yendo a buscar en la Alcaldía Municipal la ayuda para las comunidades, no para él. Hoy no podemos, tan siquiera ustedes mismos, si hay en cuenta ahorita, salir después de las 7 de la noche a la biblioteca, o al que le pude ir a la panadería y ir a tocarse un poco, que eso no se puede hacer. Las condiciones no nos las permiten, pero en medio de eso nosotros tenemos que construir lo que tenemos que hacer. Trino se fue de esta tierra, pero en cada reunión de nosotros está el hombre lleno de virtudes, el hombre que tuvo todos los valores y que nos lo fue transmitiendo y a quienes estuvimos al lado de él, a quienes pudimos compartir con él su sabiduría, para nosotros ha sido muy importante todo el legado, toda la historia, la forma de ser, el comportarse en la humildad, el trabajar por la comunidad de Trino Torres. Viniendo del acerrío para acá le apareció un hombre en el camino y le quitó la vida. Ese niño fue honesto hasta el día 26 de julio del 2005 y ese niño se llamó José Trinidad Torres Muñoz y aquí está presente dándole sepultura a ese niño. ¿Cómo poder olvidar la gallardía y coraje de un compañero Trino, cuando junto con su compañera del alma, Marina Rueda y sus dos pegoticos, coordinaron y de qué manera la resistencia comunitaria frente a la incursión paramilitaria y estatal en estas tierras? Nosotros quisiéramos pedirle a los autores de su asesinato que le digan a la comunidad por qué lo mataron, si el único mal que estaba haciendo Trino era impulsando a que la comunidad se plantee las posibilidades de permanecer en el territorio. Es duro, es duro querer hacer cosas y sobre todo es muy duro porque a nosotros nos matan por defender la explotación de petróleo, por defender la explotación del carbón, por implementar los cultivos de palma, los cultivos de cacao, que no son para nosotros, que son para los que realmente están pensando este país y los que lo explotan de alguna manera. Y nos da mucha tristeza que haya gente que mate a los colombianos por ponerse al servicio a las empresas transnacionales. Eso nos da mucha tristeza, sin embargo vamos a continuar la construcción de este plan de vida, impulsando nuestro proceso organizativo, reclamando el respeto por nuestros derechos, la permanencia en el territorio y esto es lo que lo estamos haciendo con todos. Gracias. 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 Gracias.